Es como una hija, o sea, la trompeta es como una hija para mí, no la abandono, es la vida mía. Llevo como cuatro años tocando flauta, traversa, me parece que es como para mí, es pues chiquita, es bonita y suena muy bonito. Yo tendría casi palabras para escribir lo que dice, es increíble, tocar el contrato es increíble. Sin la música yo creo que yo no sería yo. Yo pienso que es como el 95% de mi vida. Si no hubiera sido por la red, yo no estaría tocando un instrumento, no era conocido la música. La red es una oportunidad de vida, que varios compañeros, recuerdo mucho el caso de uno, que si no es por la red, por la música, no se sabe dónde estaría hoy. Creo que el arte es la forma más fácil de hacerse más humano, además tener otra forma de distraerte que no sea de esas otras dañinas que uno ve por la ciudad es muy importante y creo que eso ha ayudado mucho la ciudad. Oh, they're the best, they're the most enthusiastic, the most passionate students, that's the reason I keep coming is because it's very satisfying to work with them. Uno se contamina de la energía que dan los muchachos que es creo que absolutamente único en el mundo. La primera palabra que me ocurre el músico de la banda de Medillín es espontáneo, bastante honesto, con muchísima entrega y muchísimo interés. La música de la ciudad le sirve para seguir creciendo como ciudad, como personas. En la red hay más de 4.000 niños y jóvenes de muchas zonas de la ciudad y la música es algo que une las personas, no las dispersa. Y esto se transmite a las casas, a las familias, a los barrios. Y causa menos violencia. Conocer más gente de otros sitios de Medellín, que no simplemente sea su barrio, sino de barrios y pueblos cercanos, toda esa unión, la verdad es que les enriquece muchísimo. La primera parte, sí, veo que este proyecto está salvando vidas. Cuando estudiando música, tienes que ser bueno a muchas cosas para lograr. Es demanda mucho concentración, atención, disciplina, diplomacia. Y esos tipos de habilidades se llevarán a cualquier cosa. Y esos tipos de habilidades se llevarán a cualquier manera. Creo que si se puede mantener lo que se está haciendo ahora, a través de dar una buena formación. Y eso es lo fundamental. Sea a través de una música o a través de otra cosa. En este caso, la red de escuelas. Y mientras que podemos seguir transmitiendo ese mensaje, cuanto más escuelas se puede tener, más niños pueden venir a las escuelas, creo que es bueno para la ciudad. Realmente estoy muy convencido que a través de la música, estamos formando gente que al final van a ser mejores personas. ¿Cómo se cuenta esto fuera? Lo tenemos que gritar de la forma como sea, porque ese es un proyecto que el mundo debería conocer. Se forman personas, y se forman músicos, y se forma ciudades, y se forma todo. Si por mí fuera, me quedaría toda la vida aquí, pues porque esto es mi casa. Yo no sé qué sería sin la red. Aplausos 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 Aplausos